Eh, muy bien. Mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como puedes ver. Estoy ciego de mi hijo derecho y... Este año no puedo oír más que un... Sí, es molesto, ¿no? Sí. Me afeitaron el pelaje y tengo quemaduras químicas en toda mi espalda. Algo de picazón. Pero no es un gran problema. Solo duele de verdad cuando respiro o me muevo o lo que sea. Sí. Eso duele. Pero al final del día, quiero decir, está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a nosotros los animales. Incluso han estado en el espacio. ¿Algunas veces has visto un conejo en un cohete espacial? No lo creo. El punto es que no soy un conejo espacial. Soy un conejo de testeo. Mi padre fue conejo de testeo. Mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Todos ellos murieron haciendo su trabajo. Como yo también lo haré. Está bien. Para eso nacimos. Nosotros son los conejos felices. Sí.